qué tal amigos de móvil apple bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo aislar la voz en el iphone en una llamada con el fin de que si están en un ambiente de mucho ruido les escuchen de una manera más nítida la voz vamos a ver después de la intro cómo podemos hacerlo para hacerlo durante la llamada simplemente tenemos que deslizar con el dedo hacia la lado inferior y nos va a salir aquí la opción de micrófono ven que aquí dice micrófono en estos momentos tiene aislamiento de voz si lo presionamos nos salen varias opciones nos salen tres opciones nos salen estándar aislamiento de voz y espectro amplio estándar es una llamada normalita y aislamiento de voz es lo que debemos seleccionar para que las personas nos escuchen de una manera magnitia y aislemos todos los ruidos externos y modo espectro amplio se va a escuchar todos los ruidos nuestra voz pero más claro entonces la que tenemos que seleccionar la de la mitad aislamiento de voz con esto la otra persona no escuchará la voz magnitia vale aclarar que esto también aplica tanto para una llamada normal como para facetime o para una llamada por whatsapp en cualquiera de las tres situaciones deslizamos hacia abajo nos va a salir esta opción del micrófono y activar aislamiento de voz bueno amigos eso ha sido todo espero haya gustado este vídeo tutorial quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y me hagan un like en la parte inferior del vídeo igualmente a que me sigan en el canal de móvil apple de whatsapp allí van a encontrar los últimos vídeos que he subido a mis plataformas no olviden dejarme sus comentarios y compartirán vídeos diferentes redes sociales hasta luego